Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este capítulo en Día a Día se presentó como invitado el recién eliminado del desafío 20 años, Francisco. La ex participante comentó que durante la prueba muerto en donde salió eliminado, él se desconcentró mucho, ya que estaba pendiente que solo había un cupo y este se lo ganó la última pareja. Que si no estoy mal fue Natalia Ibi, el equipo pibes se le está jugando todo en estos momentos del juego, ya que con esta nueva sentencia de Natalia Ibi, el equipo quiere sacar a los más débiles. Francisco reveló que el equipo tino está muy golpeado y que en este ciclo les va a tocar aguantar hambre nuevamente. Confesó que el equipo pibes está más fuerte que el equipo tino, que para nadie es un secreto eso, de hecho, que por estar mirando a Natalia Ibi, él salió eliminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!